Esto no es radio por 99. Hace unos días tenía una conversación con nuestro querido cerebro, Juan Carlos Albelo, que dije, Juan Carlos, deberíamos discutir eso en el aire porque hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y me decía, Juan Carlos decía, por ejemplo, del podcast, el programa de Luz García, se ha convertido en un podcast. Y él me dice que eso es una involución. Así que un programa tan novedoso, tan prestigioso, un programa que ha sido tan innovador, pase a ser un programa simplemente de entrevistas, pero el podcast en esta era se ha convertido en la gran referencia, aunque se diga que en este país no cabe un podcast más. Juan Carlos desarrolla. El interlero, oye, YouTube dice, ya no quiero más podcast dominicana. Bueno, mira, lo primero es que vamos a definir podcast, que eso es lo que mucha gente no entiende. Podcast original y puntualmente y literalmente es un archivo de audio de lo que sea. O sea, un audio que se guarda es un podcast. Resulta que de hace un tiempo para acá se comenzaron a hacer contenidos exclusivamente de audio para algunas plataformas que solo eran de audio. Permíteme explicarlo en Chimás para allá. Por ejemplo, hace muchos años, cuando digo muchos años, son más de 10 años. Sí, sí, sí. Existía la fiebre del blog. Sí. ¿Verdad? El blog era una publicación periódica de texto. ¿Qué es lo que los periódicos actualmente digitales son blogs? Yo tenía uno. Funcionan como aplicación, son un blog. Entonces, el podcast se origina cuando a ese blog tú le agregas un archivo de audio y se convierte en un feed de audio. Lo que pasa es que ya había habido el podcast como concepto de audio archivado. Guardado, que se distribuía, aunque fuera por correo. Pero esa es la forma de distribuirlo, de que sea un feed con algo periódico. Entiendo, o sea, pero más que periódico, es lo esencial, es no importa lo que sea, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú tengas, es un audio que tú guardaste y que compartiste con alguien. No es más que eso. Resulta que el abaratamiento de la tecnología le permitió a esta idea ponerle video, hacerla en video y compartirla no solo en las plataformas de audio, sino también en las plataformas de video. Y utilizarlo, incluirlo en los recursos audiovisuales de las redes sociales. O sea, de Instagram, de Facebook, y ahora de ex que más tarde tuvo video. Entonces, aquí, de alguna manera, yo no sé qué pasa en otros países, pero en el nuestro, la fila para entrar a los medios de comunicación es muy larga. O sea, la cantidad de personas que quieren entrar a los medios de comunicación aquí es una cosa inconmensurable, o sea, insondable. Yo no lo puedo entender, pero bueno, cada quien con lo suyo, y yo lo respeto, y de mi parte estoy siempre dispuesto a dar la mano en lo que humildemente he podido con todo el que quiera entrar. No consta. En contrario a lo que la gente piensa de, no, estamos involucionando, ya todo el mundo puede entrar. Que entre todo el mundo. Eso es lo necesario, eso es lo bueno, eso es lo democrático. Que todo el mundo participe. ¿Qué pasa? Ahora, resulta que el podcast se ha popularizado por lo fácil que es. O sea, realmente, el formato del micrófono en un brazo y un video que puede ser recogido entre video y audio juntos, se fue haciendo cada vez más fácil, cada vez más fácil. Claro, y no requiere de mucha producción. Eso es audio. Eso tú y yo sentado no hablaba en un micrófono y maná. Porque la preocupación es el audio. Lo que importa es lo que tú dices, se supone. Y eso ha ido permitiendo que el abartamiento que mucha gente entre y que mucha gente se sienta que tiene un programa de televisión y que lo han hecho en un cuarto de su casa, en un cuarto de habitación. De alguna manera, esa popularización de, miren, hace cuatro años, la realidad era otra. Antes de la pandemia, la pandemia, la realidad era otra. Los podcasts aquí eran unos cuantos. De hecho, apenas teníamos dos o tres estudios de podcast en la ciudad de Santo Domingo. Y de hecho, el podcast, para que ustedes vean lo que yo he dicho siempre, de que nosotros como pueblo somos plebe, porque el podcast más popular hace cuatro años era Lenguas Calvas. Lenguas Calvas es un podcast que lo retomaron. Ahí trabajaba Andrés Castillo y el otro chico que ahora no recuerdo el nombre. De hecho, ganaron el premio Gardo a Mejor Podcast porque la gente votó por ellos en la plataforma. Cristian Álvarez. Cristian Álvarez. Y Cristian Álvarez, la top. Ahora hay una chica que está... Laura Giselle. Laura Giselle. Y para que ustedes vean, ¿cuál es el podcast más popular, o fue en ese momento el podcast más popular de la República Dominicana? Lenguas Calvas. Entonces, de alguna manera, esa simpleza en la que... Fíjense que en los estudios de podcast es un mismo ser, para tú el que se siente ahí. Sí, sí. Te le das alguna paracióncita, que se o cuánto, pero finalmente es lo mismo. Entonces, un contenido como el de Noche de Luz, que eso era un contenido bien hecho, un contenido incluso, es un contenido tan bueno que está por encima de la calidad de su propia presentadora. Porque ella se ha quejado de que porque ella no ha ganado como presentadora. Sin embargo, su programa sí gana. Ha ganado como Mejor Revista Semanal de Variedades. ¿Por qué? Porque es un programa de verdad muy bien hecho, de verdad técnicamente bien cuidado. De verdad. Los guionistas que ha tenido son estrellas. De verdad son preguntas bien elaboradas. Es un programa bien hecho. Entonces, resulta que viene la idea, se populariza el podcast, y aquí hay gente que ha cambiado sus contenidos de la elaboración compleja de la televisión que implica un guión serio, que implica una edición, que implica más de un elemento, o sea, que no sea el presentador, una escenografía o un set cualquiera y un entrevistado. Entonces, resumirlo, llevarlo a esta simpleza de tú me dices y yo te digo, realmente tenemos que entender hacia dónde nos movemos como sociedad o como productores de contenido. Porque está bien eso para algunos, pero para otros es mucho más complejo. Por ejemplo, yo no he vuelto a hacer trayectoria. ¿Sabes por qué? Porque yo no la voy a llevar a un podcast. Después de obtener un documental elaborado, muchas veces me han dicho, llévalo a YouTube. Sí, pero YouTube funciona para quien tiene esa simpleza de contenido. Cuando tú lo elabora y cuando tú le metes un equipo grande de trabajo a un contenido primario, el resultado, económicamente hablando, no es el mismo. Por ende, yo prefiero no hacerlo a llevarlo a la simpleza de un podcast. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. Hacer un podcast es algo tan simple que está muy bien, pero para eso, no necesariamente, el que se mueve de un programa elaborado y complejo avanza hacia un podcast, se mueve hacia otro espacio que implica un menor esfuerzo. Yo creo que Luz está siguiendo una tendencia que están siguiendo los grandes. Es lo primero. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo, Joe Rogan es mucho más influyente e importante que Jimmy Fallon. No solamente eso. Que CNN y que Fox. Exactamente. Y toque el calcio que le pasó a Joe Rogan ahora. Sí, pero Joe Rogan gana más dinero. Es lo que te digo. El contrato que le dio Spotify a Joe Rogan es una cosa ridícula. Pero no solo eso. Por ejemplo, gente como David Letterman, que es la figura icónica del Late Night en Estados Unidos, cuando sale del Tonight Show, ¿qué hace? Netflix lo contrata para hacer un podcast en Netflix. Ajá. Que es un podcast, incluso con público, David Letterman en una silla, Obama en otra. David Letterman. David Letterman viene con una obra también. Exactamente. David Letterman. Es la tendencia que está tomando porque es el gusto de la gente. El gusto de la gente. Pero no me va a llevar a un podcast en Netflix con ese nivel que yo. No, porque el podcast, la diferencia es cualquiera puede ser un podcast. Ahora, cualquiera no puede ser David Letterman. Sí, entonces supone que en este país cualquiera no es lugar. Sí, eso es verdad. Pero tú estás diciendo de gente, no es de gente que cambió su contenido a un podcast. Es de gente que, entre ellos, unos salieron de la televisión y vuelven a los medios con un podcast. no estamos hablando de gente que está, Jimmy Fallon, está con su late night y dice, tú sabes qué, voy a dejar esto y voy a hacer un podcast simplemente. No es lo mismo. Podría hacerlo, Buena Fuente lo hizo en España también. Pudiera hacerlo, pero lo que pasa es que Buena Fuente fue un entrevistador básicamente toda la vida. Sí. Entonces, y David Letterman también. Y Luz García también es entrevistadora. David Letterman era un poco más que eso. Y era un comediante, claro. Era más que eso, pero además, Luz García no solamente entrevistaba, de hecho, si ustedes vieron lo que ella hizo con lo de los cuerpos hot, new version, porque es como un poco eso, es como una nueva versión de cuerpos hot, es, aunque no estaba en un estudio de podcast, sí tenía lo del símbolo del podcast, que es el micrófono con el brazo. Entonces, fíjense que ni siquiera era necesario de la idea de llevar el podcast a ese nivel cuando ella estaba intentando hacer algo mucho más complejo que un simple podcast. Y el show de David Letterman que se llama Needs No Introduction, que se pasa por Netflix, no solamente está la conversación entre el artista y la persona. Hay corto documental. Exacto, muestra mucho sobre la realidad. Por ejemplo, el último, si ustedes lo buscan esta última temporada, acompaña al artista a un concierto, habla con la madre del artista, es mucho más complejo. Hay una introducción cara a cara con público y habla mucho más sobre la realidad. Se le pregunta al artista fuera de lo que es esta conversación de entrevistado, es un poco más... Hay que entender que recuerden que... Rico. Un super podcast. Después se marcó con el podcast con Joe Rogan, se hizo el antes y después, a raíz del cáncer que se le quiso hacer por el tema del COVID. Cuando le cancelan a él por el tema de las vacunas y le cancelan la mayoría de contratos patrocinadores que prácticamente... Y le exigieron, incluso recuerden que más de 50 artistas mandaron a retirar sus canciones y sus discografías de Spotify a cambio de que cancelaran a Joe Rogan. Y Joe Rogan, lo que hizo Spotify fue al revés. Le dio 100 millones, le garantizó a él, no, no, que se vayan todos ustedes, entonces no me generan lo cual, no me genera este podcast. Y le dio esa proponencia. A raíz de ahí, en los medios se hizo recelo, principalmente darle publicidad a esos tipos de programas. Por eso usted ve que la mayoría de medios en ese tiempo, a la gente que invitaba a Joe Rogan no la llevaban a ningún lado. Pero Joe Rogan, ¿qué hizo? Los invitados le sacaban información a gente que tú ni conocías. Miran entrevistas a Dwight Howard increíble, loco, va como por 50 millones de views. A raíz de eso también se da el tema de Tucker Carlson. Tucker Carlson era el periodista de mayor rating en el prime time de la noche de Estados Unidos. El tipo, desde Larry King no se veía un rating como lo que tenía Tucker Carlson. Le pagan, le pagan por contrato 5 millones de dólares al año. 5 al año al periodista de más rating del mundo. Fox lo despide luego de una demanda con el tema de Dominion de la empresa esa, de la máquina de votaciones, lo despide y le hace un acuerdo donde lo obliga a Tucker Carlson a no ir a una cadena, no presentarse por 5 años a una cadena televisiva o informativa de ningún tipo. ¿Y qué hace esto que el Carlson? A través de sus abogados, brillante, le dice, no, pero está bien, tú no te vas a ir a ningún medio porque le ofrecieron entrar a New Max y ser el editor de New Max. No, no, no puedo ir a ningún medio. Ah, pero no estoy impedido de hacerlo en mis redes sociales. Y entonces abre un podcast en tipo formato de entrevista donde logra la entrevista histórica del mundo más vista en la historia que es actualmente la de Emilei tenía por 700 millones de views, la de Tronto va por 500, la de Bukele como por 200 y pico. O sea, en menos de un mes logra llevar casi un billón de views en una plataforma como es que ahí es que Elon Musk incluso le hace la facilidad de que abre el contenido digital y video para ponerlo en la plataforma que los videos eran de dos minutos y los abrió para que se pudiera ver completo. Pero ese podcast de Toca el Carlson ahora que él ganaba 5 millones al año en Fox le está generando ahora casi 10 millones 15 mil dólares mensuales y ahora sale con una gira que eso está muy ápero y eso creo que aquí por lo menos podemos compararlo con lo que hizo Santiago está haciendo una gira de hacer el live podcast donde va a ir por estados y ciudades principales a llevar su entrevista y su podcast en live audience en público en vivo. Sí, pero aquí lo que nos estamos refiriendo Casals es básicamente a la elaboración del contenido que tiene más que la televisión pero es que no tiene que ver con audiencia es lo que yo quiero dejar dicho y no tiene que ver tampoco con resultados finalmente ¿tú sabes por qué? Porque ¿cuál ha sido la diferencia de rating en términos de los casos que nos compete del contenido tradicional a lo que finalmente están haciendo ahora y a eso es que me refiero y todos los casos que ustedes han expuesto son casos de consecuencias no son casos de una decisión fría de un contenido que ha tenido tradicional que ha estado teniendo éxito entonces a eso es que me refiero no podemos negar pero te digo que han sido más exitosos en sus mejores momentos de televisión estos podcast han sido más exitosos que esos programas en sus mejores momentos perfecto eso no te lo rebato ahora desde el punto de vista de la elaboración y desde el punto de vista de movimiento profesional no ha sido la decisión de estoy haciendo este programa me está yendo bien en esta cadena pues no me voy a ir para un podcast no ha sido así porque realmente tenemos que tomar en cuenta que no tiene el mismo peso aunque tenga audiencia aunque deje mucho dinero no tiene el mismo peso estar en un programa de televisión con el peso y la calidad de un programa de calidad tradicional que estar en un podcast pero Juan Carlos si tú me dices a mí que el podcast en un programa te genera más interacción y más rating que la escena en el día completo toda su programación entonces ¿cuál tiene más peso? y es el gusto de la gente sí pero el resultado responde al gusto de la gente Juan Carlos por ejemplo en el República Dominicana quizás no tiene la cultura del podcast como tal porque en Estados no te voy a decir por ejemplo en Estados Unidos la gente lo escucha mientras trabaja mientras camina mientras hace ejercicio mientras va manejando el podcast en Estados Unidos ha ido sustituyendo al talk show de las radios pero nosotros 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 que siempre vamos atrás nosotros que siempre vamos en eso o sea ya cada vez más gente a este programa yo tengo reportes de gente que nos escucha trabajando que nos escucha trabajando claro y de camino a veces al trabajo lo que pasa es que el dominicano por ejemplo te lo voy a poner claro nosotros este programa que podría tenerlo no tiene un podcast en Spotify pero ¿por qué? es tan sencillo como subir los audios te voy a decir por qué no lo tiene alguien intentó robarlo y le dimos su ramblinón el diablo sí, sí pero ¿por qué no lo tiene? porque Spotify en esta zona no paga pero sin embargo porque no es rentable pero si Spotify me pagara lo mismo que YouTube este programa se escuchara más de Spotify sin embargo yo me estoy refiriendo a todo esto me estoy refiriendo a la calidad y a lo complejo de elaborar un contenido no la simpleza de una conversación con dos cámaras sin embargo la grandeza de esta plataforma para no decir Santiago para no irme mal a la voz de la cuenta es haber creado haberle dado un upgrade a la radio tradicional nosotros estamos nosotros hicimos que la radio tradicional dominicana digo nosotros no Santiago hizo y nosotros estamos en un espacio estéticamente complejo nosotros estamos en una cabina que se convirtió en un set de televisión entonces a eso es que me refiero en vez de Santiago quedarse en lo mínimo de una cabina de radio en lo básico que era una cabina de radio lo que hizo fue abrir el espectro y agregarle estética belleza iluminación a un espacio con cámaras porque aquí se estaba grabando radio antes de que Santiago apareciera aquí se grababa radio y ahí archivaba hay muchísimas cosas ahora cuando tú haces lo contrario que tú vienes de un set de televisión de una iluminación buena de una edición complicada de una de una entrevista con imágenes de apoyo un grupo un equipo a una conversación entre tú y yo cuando finalmente es una decisión tuya no ni siquiera te llevó las circunstancias pero además tú tenemos que tomar en cuenta lo siguiente cuál es tu medio base cuál es tu principio mediático tú cambiaste y tú tienes una presencia importante en redes sociales y en en plataformas de difusión de audio no tú sigues siendo un contenido genuino de televisión tradicional entonces tú hiciste de esta cosa compleja que tú tenías una simpleza cuando tu medio sigue siendo el mismo es una tendencia por ejemplo en el caso de Robertico vale por tres ya no vale por tres ya no vale por tres eso no vale ni por tres ya no vale por nada vale por tres fíjate cómo vale por tres llega a este espacio al espacio del podcast como una especie de déjame no dejar que se muera exacto y moribundo lo llevan a podcast honestamente es una forma de conservar el espacio porque había anunciantes y tú tienes que poner algo en ese nunca debieron nunca debieron se cagar hay muchísima gente que ha comenzado con podcast y él lo ha evolucionado a youtube nunca debieron luego lo ha evolucionado o ha ido como tú dices que van de atrás para adelante ha ido desde desde el podcast personas básicas en su casa compartiendo sus ideas o sus cualidades y luego de eso se ha transformado en un programa de radio o en un programa de youtube y ha crecido tú sabes que algo que yo disfruto del podcast y por lo que puedo tal vez entender que muchas figuras de esas que están en espacios más complicados hayan decidido hacer podcast es porque en el podcast por alguna razón el entrevistador y el entrevistado tienen una postura más relajada y suelen hablar de temas que quizá en un espacio más complejo no la hablan y por ejemplo he visto una luz garcía que ahora se da el permiso de quizá como hablar de temas más chavacanos a una luz garcía quizá una conversación más larga una conversación más larga que la televisión no te la permite y voy a decir una palabra pero lo que digo es pero este lugar si no ha dejado de estar en televisión en su horario habitual lo que dice Gaby muchas veces es la comodidad de que sea más profunda y más honesta entonces hoy en día la gente quiere tener la falsa noción porque nadie va a la televisión ni al podcast ni nada a decir la verdad absoluta que la gente siente que el entrevistado está siendo bien honesto y de que y de que hablan de cosas como íntimas donde luz siempre han dado romo y la gente siente que el entrevistado está siente que están hablando hasta de cosas más íntimas cosas que no han revelado en ningún otro lugar que normalmente cuando está el set y la cosa y que si una pantalla y que si cinco segmentos en un solo programa no le dan la oportunidad de que lleguen ahí es más artístico y menos humano porque tú puedes brindarle una copa de vino a alguien que va a un segmento de 20 minutos y no pasa nada por ejemplo el formato de Joe Rogan la primera hora es basura las otras dos siguientes es decir las dos primeras la primera hora es hablando mierda de que tres doritos después exactamente pero la primera hora es formalidad la primera hora es manejo después la segunda y la tercera ahí es que el invitado se playa y dice todo lo que no hay que ver una tesis matemática que uno más uno no es dos hay que ver hasta donde estamos viendo la evolución como involución y viceversa porque tú dices ok tenemos televisión tenemos un set armado pero hasta qué punto eso está siendo rentable económicamente costo beneficio y hasta qué punto también está siendo consumible porque cuando la gente dice no se está consumiendo televisión si se está consumiendo televisión lo que pasa que no se está consumiendo es en el televisor entonces si ese contenido que tú haces en televisión te das cuenta que te lo están consumiendo más en YouTube o en otras plataformas digitales que en el televisor entonces tú evoluciona a la plataforma digital y abarata costo y tiene más beneficios entonces y eso también al tú tener la audiencia digital primaria te obliga de algún momento hasta bajarle al contenido porque la audiencia digital por lo regular no es tan exigente como la audiencia tradicional por ahí como yo lo veo hasta el punto de que los mismos artistas prefieren ser tendencia en YouTube que está pegado en las radios con mucho ir a un programa de YouTube que ir a un programa de televisión es una cuestión de tendencia sí pero también depende es una cuestión de tendencia también por el tema de lo que te genera económicamente porque mucha gente está poniendo podcast yo sueno en YouTube y me pagan yo tengo que pagar para suener la radio sin embargo date una una vuelta por aquellos que han hecho televisión y luego han tenido podcast les está yendo muy bien en los podcast porque con los anunciantes en el podcast gastan menos dinero y el dinero les entra más limpio y qué pasa con los anunciantes que no están accediendo a televisión porque los precios de televisión están muy altos ahora mismo tú poner una cuña en televisión te cuesta un dineral pero cualquiera te coge una cuña en radio por 50 60 mil pesos sabes también que sucede la recurrencia el programa de televisión normalmente salió de 9 a 8 salió si se vio se vio si no se vio no se vio en los programas de YouTube tú lo entras a ver cuando tú tú lo entras a ver cuando tú quieras gracias a YouTube gracias a YouTube pero lo tienes lo repites 40 millones de veces el podcast está ahí cuando quien sea que le diga velo tú vas y lo ves reitero mi premisa con respecto a lo que dice Brito es un asunto de costo-beneficio pero también es un asunto de compromiso-resultado o sea qué es un mayor compromiso sentarnos tú y yo y hablar y ya o hacer un contenido elaborado que pretende más y que deja más entiende o sea a eso es que me refiero realmente qué va a pasar por ejemplo en el caso de Noche de Luz ahora cómo lo van a nominar al Soberano por ejemplo que yo sé que para ellos es una preocupación podcast del año compite Luz García porque también es otra cosa de la esencia de uno y de otro compite Luz García con los podcast que conocemos como el panda como el panda como el de el de Jung como los muchachones el de Jung el de Jung no el de Jung no lo van a nominar el de los Gómez el de los Gómez pero no lo van a nominar el de los Gómez a mí lo que me choca pero compite perdón quisiera que conversáramos sobre eso en términos de la esencia de cada quien compite esta muchacha esta señora Luz García haciendo un podcast con todos estos podcateros puede competir para mí no compite ¿sabes por qué no compite? ¿por qué? porque la gente espera otro tipo de contenido de hecho date cuenta date cuenta que en los podcast hay podcast que ni siquiera son libres que la gente paga por verlo lo que no pasa con la televisión en el caso de por ejemplo de Sabrina Gómez hay que pagar por verlo y tú no ves las redes nada y tú dirías no están sonando no están sonando se están metiendo la paca se están metiendo la paca un millón mensual entre los días están ganando unos cuartos largos unos cuartos mensuales más 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 casal que salió en cuero un poco no crea una crea una crea un casal al desnudo casal al desnudo casal al desnudo casal al desnudo hay contenido de los cómics increíble y hay algo que a mí me choca ya tú sabes casal casal durísimo casal durísimo rojito ve apuntando vamos a darle cara de cara de cara de qué cara de mira hay algo que como cuando tú planteaste el tema era sobre la involución de ciertas figuras desde el punto de vista del contenido claro y por ejemplo a mí sí me choca y sí creo que es una involución lo que tú hablas y tus contenidos porque de repente si tú quieres hacer que esto que tu entorno o tu escenario sea más simple lo más complejo ya eso es cuestión de gusto pero yo sí creo que hay muchas figuras que vienen de exigir y de tratar y de querer conversar sobre cosas más complejas y elevadas en estos espacios y luego en los podcasts hablan de esas cosas que no querían hablar antes eso es verdad eso es verdad yo creo que definitivamente tiene mucho que ver el el tu tu porque fíjense que finalmente terminan esos esos esa élite de la televisión tradicional termina hablando de las mismas cosas con las mismas personas que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta que aporta que hace cada quien y que trae un podcast porque de lo que estamos viendo de que Logome son un podcast popular por el que la gente paga de que Lenguascalva es uno de los podcast más populares de este país de que el Panda y otros tantos pero su conversación es distinta docte claro pero cuál es la diferencia entre hablar de farándula y de intimidad aquí que hablar en un podcast porque en televisión no te lo permiten si te lo permiten porque perdón perdón los gómenos los gómenos se puede poner y a las 5 de la tarde con los muñequitos pero como quiera son buenísimos pero no los pueden poner pero como quiera vuelvo y te reitero mi pregunta si yo voy a un podcast a decir lo mismo que además en un contenido menos elaborado lo mismo que decía en el contenido más elaborado estoy perdiendo doble porque estoy haciendo lo mismo con menos elaboración si por lo menos en esta simpleza de contenido y de elaboración yo me arriesgara en un lenguaje en una conversación distinta más novedosa o distinta a la que estoy sosteniendo anteriormente entonces por lo menos ahí valdría la pena el riesgo por ejemplo que cambiaría aquí para que la gente entienda sobre esto que cambiaría en esto no es radio si esto no es radio pasaría a ser un podcast que debe cambiar la pregunta que cambiaría o sea si hoy esto no es radio es un show de radio y televisión y youtube yo te pregunto si fuéramos a cambiar esto no es radio a un podcast que debería cambiar deberíamos tener una conversación mucho más arriesgada mucho más descarnada mucho más honesta más claro más pero tú sabes la cosa que aquí se guarda las imágenes la forma que podemos decirme las palabras aquí 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 en este programa se guardan muchas cosas pero usted nunca le ha puesto llave a la forma pero por qué no se guarda casal casal sí casal no guarda buenas no se guarda malas palabras pero guarda información de esa de poder eso no es verdad esta hora es por 99 no se guarda 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 no se guarda